...de los problemas de los maestros. Ya en el caso de los pagos se va avanzando. Es una situación que, bueno, gracias a que hicimos un llamado a que se retomara la responsabilidad de cubrir, ahí vamos cubriendo, lógicamente que sigue habiendo problemas de pago porque nuestro gremio es muy grande, la Secretaría de Educación es muy grande y no se acaba, pero lo que queríamos más que nada era que se fuera ya avanzando y se genera la situación de pagos en esta quincena, se cubren muchos de los directivos que estaban pendientes, lógicamente que cobran una parte y después tendrán que meter el reclamo de lo anterior porque así es el procedimiento del sistema, pero se va avanzando. Con esto no quiere decir que se haya acabado el rezago del 100%, sigue habiendo algunas situaciones, algunos problemas que por estatus no se da, la situación y que habríamos que buscar una alternativa de solución. Compañeros que están en el 60% y en el 100% que se estaba buscando una alternativa y que México ya dice que es aquí en Tamaulipa donde se tiene que solucionar. Entonces vamos avanzando en ese rumbo. Maestro, ¿se ha pensado en la posibilidad de alguna demanda generalizada? Yo creo que nosotros tenemos como organizaciones sindicales, tenemos varios recursos, pero cuando hay diálogo, cuando sea de llegar a alternativas tan drásticas, pero sí tenemos esos recursos que los tenemos guardados como organización sindical. Hoy venimos a un evento del Issste en donde nosotros hemos otorgado más de 4 mil créditos con este fondo del Issste y que bueno, esto nos ayuda a ir buscando un rezago en este sentido. Hoy hemos tenido a nivel nacional una gran apertura para los créditos que nosotros le llamamos rojos, que son 6 meses del sueldo que nos prestan a los trabajadores federados y vamos abatiendo esa situación. Y con esto, bueno, con esta feria de créditos que viene hoy el Issste a otorgar a Tamaulipas, lo aprovechamos, hay algunas garantías de algunas personas que quizás les faltan algunos 5 meses por terminar de cubrir sus créditos. Tienen la oportunidad hoy de poder ir tramitando algunos créditos que son necesarios. Esto es importante, lo hicimos del conocimiento de los trabajadores y vamos buscando una alternativa a men de aprovechar la presencia aquí del director del Issste para ir generando acuerdos en donde lo que tenemos pendientes con algunos compañeros trabajadores jubilados que no han recibido y que bueno, nada más que aperture la revisión de sus expedientes. ¿Habrá de ponerse sobre la mesa ese tema también? Sí, ya en cuestión ya particular hemos estado platicando hace unos instantes, tuvimos una entrevista con él rápida por teléfono. Y bueno, ahorita vamos a estar ahí y es un tema que nosotros pondremos en alguna alternativa que ya vino Erick Vera y que el señor conoce mucho de esto porque él ya estuvo en la jefatura o dirección de prestaciones sociales. ¿Cuál es el argumento, Ruge? Porque lo que no se les ha pagado, la fecha límite era el 1 de marzo. Era el mes de marzo, el mes de marzo, entonces como estamos en el término del acuerdo hasta el 31 de marzo, bueno, estamos buscando que se dé o que nos digan por qué no se le va a pagar al compañero. Recuerden que el que más tenía problemas era el 2015. Profesor, ayer se dio una situación de alerta en una escuela en la que uno comenzó con una madre posta.